Debe de hacernos pensar en forma permanente, más allá que el 25 de noviembre se elige como el día contra la lucha, contra la violencia hacia las mujeres y hacia la violencia de género, pero en realidad esto es una realidad que nos golpea día a día, basta con ver el número de femicidios, ya llevamos 30 lo que va de este año, que es la expresión máxima de lo que es la violencia de género y generaciones, así que es fundamental recordar todos los días y trabajar sobre todo para sensibilizar sobre este tema, porque ya venimos trabajando hace años y sin embargo vemos que a pesar de eso todavía sigue sucediendo, bueno, como decía, los femicidios, pero además los casos de violencia, los casos de maltrato, los casos de abuso, es como que día a día conocemos más casos. Entonces, bueno, creo que tenemos que apelar a la concientización de toda la comunidad, de toda la población, porque en realidad es un tema que nos atraviesa absolutamente a todos de una manera u otra y por supuesto que es un tema de Estado, es un tema de salud pública y bueno, realmente hay que ponerse las pilas para empezar a ver resultados efectivos. Y bueno, nada, esto, la marcha es como algo que venimos haciendo todos los años y que bueno, aunque no seamos muchos, la idea es no dejar de hacerla. Nosotros estamos trabajando a full, realmente, prácticamente toda la semana estamos contactándonos con un caso nuevo de violencia de género o de maltrato infantil o abuso infantil, algo que a veces uno no... nos reunimos una vez a la semana, ahora nos estamos reuniendo dos, el equipo, y bueno, parece que no va a aparecer, bueno, hoy no hay ningún caso y bueno, bien Lorena, la asistente social, o Cecilia, o yo traigo un nuevo caso o me hicieron llegar a algunos y en realidad es algo que no deja de impactarnos, ¿no? Pero también es importante que se denuncie, ¿no? Que la persona sienta esa confianza de que hay un ámbito donde pueda denunciar, porque ese es uno de los grandes temas. Claro, eso es fundamental y yo creo que esto de que tenemos más casos, en realidad tenemos más casos que se denuncian, o sea, no es que haya aumentado, me parece que tiene que ver con que la gente se anima a hablar mucho más, los niños también, uno realmente ve los casos de que los niños están hablando, creo que eso tiene que ver con un poco con la cultura de que se les ha empezado a enseñar qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, que se sienten a veces en confianza o con la maestra, y bueno, eso es una cosa que me parece también fundamental, ¿no? Es bien importante. ¿Con la policía hay coordinación? Con la policía hay coordinación, pero en realidad es con los menos que tenemos coordinación. Nosotros trabajamos más que nada, bueno, con otras instituciones, trabajamos muchísimo con las escuelas, con la UTU, con el Liceo, con el INAU, con el Mides, por supuesto también siempre hay, con la Fiscalía, y por supuesto también que siempre hay una pata como en la comisaría, o sea, con la policía, pero en realidad es como una partecita que es la que menos trabajamos, porque más allá de hacer alguna denuncia puntual, pero muchas veces no la hacemos en la policía, la hacemos directamente a la Fiscalía. Por supuesto que sí contamos con el apoyo, si hay que ir a hacer alguna visita o algo, o si los necesitamos, pero en realidad con los que más trabajamos es con las otras instituciones. Muy bien, ¿y se espera poder seguir trabajando en estos temas, no? Y que se mantenga, digamos, estas políticas que se han impuesto. Bueno, por supuesto, yo creo que esto no puede tener marcha atrás de ninguna manera, de ninguna manera, porque más allá de que, bueno, de que reflexioné al inicio de que todavía falta mucho, evidentemente que hemos tenido, si lo comparamos con 20 años atrás o 10 años atrás, ha habido un gran avance, y sin duda que en este tipo de políticas no se puede retroceder. O sea, faltan más recursos para la implementación adecuada de la ley de violencia de género, pero bueno, la idea es que eso se lleve adelante, ¿no?